Si nace un día pa' otro morir, la vida es así Son pocos los que dicen a la hora de la verdad, aquí estamos pa' ti Por eso yo de la calle aprendí, a yo se la ha así Tú no hables de mí sin imaginar lo que viví Estamos aquí en la brega, donde se osea, donde se campea Las cosas tan malas, aquí el amigo se conoce si estamos en la fea Si estamos en la fea, son pocos que vienen, se montan, se bajan, guerrean Estamos en la brega y así es que es la brega y la calle no juega Cayó la noche, par de Philly y una set y vamos pa' encima con el corazón y la glopeta Que hay unos cuantos que tienen el debo a dieta, pero yo no creo esa, ahora nadie te respeta Adentro de casa tengo un par de gente que por mí da vida y se montan y vacían los tambores Que van a darme pa' mí que esos son rumores, porque el día en que pase yo voy a hacer que la madre los llore Porque te enteres, tengo un par de conexiones, la suficiente gente pa' montarse en las misiones Aquí estamos tranquilos, vos no me mencionas, los rifles de posición y las piezas con extensiones Vengo de un sitio donde rinda la pobreza, se lucha día a día y se sueña con la riqueza Bájale el pique de que yo no cojo esa, porque aquí vivimos 24 horas en la mesa Estamos aquí en la brega, donde se osea, donde se campea Las cosas están malas, aquí el amigo se conoce si estamos en la fea Si estamos en la fea, son pocos que vienen, se montan, se bajan, guerrean Estamos en la brega y así es que es la brega y la calle no juega El más amigo de la traición, se te vira en la calle y chotea desde la prisión Ahí es que empieza el fogón, baja en el andam y se jodió la organización En la calle hiciste un par de revoluces, juega vivo, no te duele más ni en las luces Corre línea y con el usuario no abuso, te mandamos solitario, a dormir con las cruces Fana mío, no te marques desde el mío, porque aquí es que los tenemos encendido Yo canto lo que ya he vivido, el sufrimiento de los míos, como los que se han ido y nunca han volvido Desde pequeño me hice amigo en la callosa, criándome en una de las zonas más peligrosas Esta es Karoli, pa' mi esquina nadie rosa, así que a mí no me hable en calle, háblame otra cosa Si nace un día pa' otro morir, la vida es así Son pocos los que dicen a la hora de la verdad, aquí estamos pa' ti Por eso yo de la calle aprendí, a yo ser así Tú no hables de mí sin imaginar lo que viví Estamos aquí en la brega, donde se josea, donde se campea, las cosas están malas Aquí el amigo se conoce, si estamos en la fea, si estamos en la fea, son pocos que vienen Se montan, se bajan, guerrean, estamos en la brega y así es que es la brega y la calle no juega Baby, Darrell, este es el verdadero significado de la calle, manito Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir Aquí somos de verdad, ¿oíste? Esta es la verdadera vuelta, baby, get you Ustedes no saben nada de eso, jejeje Esto es la realidad de lo que se vive en la calle Los amigos se conocen, en los peores momentos Y si no están ahí, jeje No merecen estar en las buenas tampoco, ahorita Con los amigos se reproduce Dentro de las redes sociales En el centro de la ciudad de San Miguel Los amigos seOrganes le alojou La分cadre de las redes sociales La Fernández es la que le abandonó El futuro del futuro del futuro del futuro del futuro del futuro Oh, fue la verdadera de que siempre se dare,